...no con River, pero con la historia de River, es la de Ezequiel Ciriliano, le empezamos a contar ahora. Ezequiel Ciriliano fue detenido hoy, por... este es el momento de la detención, presuntamente, bueno, por portación de arma y además por presuntamente haber ingresado a un domicilio intentando robar. En su defensa, él dice que no estaba intentando entrar a nadie, la portación de arma la tiene, pero hay dos versiones. La policía acá que dice, sí, estaba intentando robar, él insiste en que no lo encontraron en ninguna casa, sino que fue afuera y que lo están acusando de algo que no tiene nada que ver, aunque la portación de arma sí, no la está negando. Pero claro, la historia de Ezequiel Ciriliano es mucho más fuerte desde otro lugar, mucho más fuerte desde otro lugar. ¿Por qué? Ezequiel Ciriliano es un futbolista que cuando apareció en 2010 en River ya había hecho mucho ruido. ¿Por qué? Porque era sub-15 y sub-17, con edad de sub-15 jugaba en el sub-17, en las selecciones, mucho aplomo para jugar, un pibe que jugaba muy bien al fútbol en serio, de esos chicos que antes de llegar a primera ya se hablaba mucho en el club, yo tengo mucho vínculo con River, no solamente por ser hincha, sino porque estoy muy cerca siempre del club, y ya era de esos pibes que te venían contando antes que este la va a romper, este la va a romper. Repito, sub-15, sub-17, sub-20 panamericanos, un chico que estaba destinado a ser cinco de la selección argentina mayor. Mascherano hablaba maravillas de él, Poncio hablaba maravillas de él, todos números cinco que Ledesma había jugado después en la primera nacional cuando River descendió y le terminó sacando hasta Ledesma, por ejemplo, en algún momento. Bueno, Ciriliano fue pilar en esa B nacional que tanto le dolió a River. Y después empezó a jugar en primera. Pero Ciriliano tiene un problema muy grave de familia, de raíz, que nunca pudo dejar de lado y que lo conozco muy de cerca. Y que la verdad en algún momento vale contarlo porque siempre terminamos teniendo alguna apreciación sobre la vida de los futbolistas cuando no sabemos toda la historia. Y en este caso que la conozco entera, como también conozco mucho la de Almendra, por citar uno de Boca, o la de Centurión la conozco menos, pero todos la sabemos. Pero la de Almendra, que ha tenido muchos problemas también con su familia y que tiene un caso similar, no porque le pase esto y ojalá nunca le suceda nada, sino porque es a esos futbolistas que tanto hablaban y después no termina pasando demasiado. Ciriliano quiere salir de River en 2013, básicamente empieza a rebelarse y a no querer jugar más y a pedir el pase y a irse de River porque de repente su papá quedó detenido en Italia por tráfico de drogas. Su papá quiso pasar dos kilogramos de cocaína por la frontera de Italia. Quedó preso y en ese momento Ciriliano dice yo me tengo que ir a Italia, yo tengo que estar cerca de mi papá. En River no quisieron dejarlo libre, él entra en una depresión y terminan dejándolo. Él quería ir a Nápoles porque estaba cerca de Nápoles, la cárcel donde estaba detenido, estaba a 250 kilómetros de Nápoles, termina yendo al Gelas Verona, termina yendo a unos 500 kilómetros la cárcel de donde él podía estar, en el Gelas Verona. Cada dos días se iba y hacía 500 kilómetros apenas terminaba el entrenamiento, iba a la hora de visita y se volvía, hacía mil kilómetros por día. Tenía una relación muy, muy cercana a su papá. Lo terminó de descarriar toda esa situación. El Gelas Verona no lo compra, el pibe, claro, ¿quién puede funcionar si hace mil kilómetros por día? Al otro día no podía jugar, no podía entrenarse. Termina volviendo a River, el padre seguía preso, termina River dejándolo libre en un momento, se termina yendo a Estados Unidos, el padre vuelve a la Argentina ya en libertad, vuelve a Tucumán, cuando vuelve el padre a Argentina él se vuelve a Atlético Tucumán, se van a Tucumán a vivir, el padre a los cuatro días, después de estar internado, después de un mes en Tucumán, fallece. Y Siliviano no levantó nunca más, nunca más se levantó, nunca más, deprimido absolutamente. Pero el fútbol a veces no está capacitado para ayudar a estos pibes. Y nosotros no sabemos todas estas historias, cómo también ayudarlos. Me pasó a mí personalmente que tampoco supe porque sabía algunas historias de estas, en algún momento fue a México, volvió, estuvo en Tigre. Bueno, la vida se lo llevó puesto a Siliviano. Tenía una relación tan pegada al padre, casi enfermiza esa situación con su papá, que no lo ayudó nunca, que lo complicó mucho más de lo que lo ayudó. Pero él no la reconocía. Y así está la vida de este pibe, que de verdad era un crack. Tenía la pinta para ser el 5 o la 6. Tiene 30 años, Siliviano. Claro, nosotros lo empezamos a ver a los 17 en River, en 2010. Entonces parece que tuviera 35, 40, pero no, tiene 30 nada más. O sea, estamos hablando en 2022 de 12, 13 años que estamos hablando de la vida de Siliviano, que hoy tiene 30 nada más. A los 17 ya jugaba en la primera de River y había jugado sub-15, sub-17, sub-20, marcó a Neymar, jugó a un Panamericano. Bueno, todo eso le pasó a Siliviano. Toda esa situación, toda su vida terminó siendo un caos y así se lo llevó puesto. Y así muchas veces se habla muy liviano de algunos futbolistas que no pueden encarrear su vida, pero claro, tiene un entorno que nosotros no estamos ni cerca de verlo, pero ni cerca, y que los clubes no están capacitados para ayudarlo. y eso se lo garantizo de estar hace mucho tiempo en el día a día de los clubes. No están garantizados para ayudarlo, no están capacitados para ayudarlo, no tienen la forma, la capacidad de reconocerlo ni los entrenadores y a los inferiores que tengan un psicólogo o alguien que esté muy cercano que lo vea y después se dejen ayudar. Obviamente, es imposible seguirlo. Una pena, pero sí se los quería contar porque me parece que hoy fue una de las dos noticias más fuertes que tiene vinculadas con el deporte, por más que no sea, se lo vinculó inmediatamente a River porque además era un hombre muy fuerte, no es un chico que jugó un par de partidos, jugó 65 partidos en la primera de River, jugó en Italia, jugó en México, jugó en Estados Unidos, jugó en Atlético de Tucumán, jugó en...